Capítulo 458 El elfo de mediana edad que ama a los dragones hace una gran metida de pata. ¿Por qué está el señor Erlend aquí? ¿Por qué? Es obvio, ¿no lo crees? Estaba en la Asociación de Aventureros de Doran cuando recibí una notificación sobre un objeto mágico de teletransportación. Cuando lo vi, me sorprendí desde lo más profundo de mi corazón. Es el dragón antiguo, el dragón anciano. No puedo simplemente quedarme quieto después de eso, ¿no crees? Con un resoplido y respiración pesada, el señor Erlend continuó hablando. Descubrí que mi amigo cercano Mukouda había sometido al dragón antiguo, y estaba celoso y envidioso hasta el punto de llorar lágrimas de sangre, pero me resigné a que no había nada que pudiera hacer al respecto. Más importante aún, sentí que tenía que ir a conocer al dragón antiguo por cualquier medio necesario. Oye, Erlend, estás dejando salir tus verdaderos sentimientos. ¿Qué significa, celoso? ¿Qué quieres decir con, amigo cercano? Apenas te conozco, Erlend. No hemos tenido una relación lo suficientemente cercana como para que puedas llamarme, amigo cercano. En la casa de Mukouda hay una pequeña dragona llamada Dora-chan. Y ahora, tengo que conocer al dragón antiguo. Esto es una revelación para mí. Voy a unirme a Mukouda y su grupo, volver a ser un aventurero y aventurarme una vez más. Espera un segundo, eso no tiene sentido alguno. No te emociones tanto solo. Pero dejando eso de lado, hubo una palabra que dijiste antes que me llamó la atención. ¿Qué significa volver a ser un aventurero? ¿No eres el maestro del gremio de aventureros de Doran? Bueno, en ese caso, no hay problema en absoluto. Renuncié a ese puesto. No puedo entender a Erlend-san, que lo dice con una sonrisa en la cara. ¿Qué? Por eso, dejé mi puesto de maestro de gremio. También envié mi carta de renuncia al cuartel general en la capital usando herramientas mágicas de teletransporte. Y dejé una nota al submaestro del gremio, Google, diciéndole que renunciaré como maestro de gremio. No hay ningún problema en absoluto. Espera un momento. No solo hay un problema, sino que es un gran problema. ¿Qué está pensando esta persona enviando solo una carta de renuncia al cuartel general y dejando solo una nota? A Google. No ha obtenido permiso para nada de manera unilateral. ¿Qué vamos a hacer con esto? El maestro de gremio de la ciudad de Doran, una ciudad de aventureros como esta, dijo que renunciaría y huyó, lo que seguramente causará un gran revuelo en el cuartel general y en Doran. Especialmente Google debe estar furioso. En lugar de eso, ¿dónde está el dragón antiguo, Ancient Dragon? Eso es lo más importante, Doran San, ¿no lo entiendes? En lugar de eso, eso es lo más importante. El punto es que abandonaste tu trabajo y viniste aquí por tu cuenta, ¿verdad? Eso no está bien. Google también te regañará por eso. Entendí lo que dijo el señor Erland, pero no puedo seguirle el ritmo con su sonrisa. Eh. Así que renunció como maestro del gremio. Usó el artefacto mágico de transferencia para enviar una carta de renuncia a la sede central en la capital, y también dejó una carta para Google Kun, el submaestro del gremio. No hay ningún problema en absoluto. Espera un momento. No es que no haya ningún problema, sino que hay un gran problema. ¿Qué está pensando esta persona al sólo enviar una carta de renuncia a la sede central y dejar una carta al señor Google? Esto es unilateral y no ha obtenido permiso en absoluto. ¿Qué vamos a hacer con esto? El maestro del gremio de la ciudad de Doran, como Dolan, ha renunciado y se ha fugado por su cuenta, por lo que parece que habrá un gran alboroto en la sede central y en Doran también. Especialmente, siento que Google Kun está furioso. En lugar de eso, ¿dónde está el dragón antiguo? En lugar de eso, Orlan San, ese es el asunto más importante. En lugar de eso, eso es lo más importante. En resumen, vino aquí dejando su trabajo a voluntad propia, ¿verdad? Eso no está bien. Google San también se enojará de nuevo. La dejé una nota a Google Kun, así que está bien, dijo Erlan San con una sonrisa. No, no está bien en absoluto. Si se permite sólo con una carta, Google San no estaría menos enojado todo el tiempo. Ve bueno. Erlan San no me mira a los ojos mientras habla. Esto es algo que hizo a propósito. Sería mejor que volvieras a la ciudad de Doran mientras tus heridas están leves, Orlan San. No quiero hacer eso. Ya he decidido, seré compañero de Mukouda San y aventuraremos juntos. Orlan San hace esa declaración con ojos brillantes llenos de motivación. Pero. Pero ¿cómo puedes decidir por tu cuenta que serás parte del grupo? Eso no está bien, y, además, Dora Chan no está contenta con la idea. Dora Chan realmente no se lleva bien con Erlan San. No, no puede ser. Murmuró Erlan San, sorprendido al ser rechazado. Luego, se desplomó de rodillas. Y luego comienza a llorar mientras solloza. No, por favor, no digas eso, Mukouda San. Somos amigos, ¿verdad? Por favor, déjame unirme a ti como compañero. Por favor. Diciendo esto, mientras llora, Erlan se aferra a mis pies. Espera, espera, suéltame. Trato de separarme de Erlan, quien se aferra a mí, pero no se suelta fácilmente. Por favor, Mukouda San. Mientras llora, Erlan se aferra más fuerte a mí. Erlan San, suéltame. No importa lo que piense, no es beneficioso tener a un elfo llorando aferrándose a mí. Aléjate de mí. Mientras me siento frustrado por la insistencia de Erlan, escucho un susurro. Susurro, susurro. Los residentes que pasan por delante de la puerta de la casa miran hacia aquí y susurran. Oh, no. Me di cuenta de que estábamos justo delante de la puerta y cualquier persona podía vernos. Uh, así que ese es el tipo de cosas que te gustan, señor Mukouda? No me importa lo que a ti te guste, pero un gusto por hombres mayores y homosexuales no es algo fácil de aceptar. Podía oír las voces de Luke y Arvin desde un lugar cercano a mí. Chicos, no digan cosas extrañas. Traté de refutar rápidamente sus malentendidos, pero tanto los vecinos como Luke y Arvin estaban mirando con sospecha. No había duda de que Erlan, un elfo viejo y aferrado a mi pie, era el origen de todo. Si no encontraba una forma de lidiar con este elfo viejo, mi dignidad estaría en peligro. Erlan. De todas formas, no podemos hablar aquí. Vamos a mi casa. Le dije a Erlan que se levantara y me fui rápidamente de allí. Señor Mukouda, siempre confié en usted. Somos amigos de verdad. Erlan, que había estado llorando hasta hace poco, estaba ahora sonriendo con una gran sonrisa. Oye, no te equivoques. No he aceptado que te unas a nuestro grupo. Está bien, está bien, lo entiendo. ¿Qué quieres decir con, está bien, está bien? No entiendes nada, Erlan San. El anciano elfo que no escucha a los demás sigue hablando. Bueno, eso está bien, pero ¿dónde está el antiguo dragón? Parece que el antiguo dragón no está en el jardín. Ah, quizás es demasiado grande para el jardín. ¿Está fuera de la ciudad? Erlan San mira alrededor de nuestra propiedad. Está desesperado por conocer al antiguo dragón. No quiero que se encuentre con Viejo Gon, pero este anciano elfo no se rendirá hasta ver a Viejo Gon. Suspiro. No podemos avanzar si no le mostramos a Viejo Gon. No me gusta, pero parece que no tengo otra opción. Suspiro. El antiguo dragón está en casa. Puede reducir su tamaño, así que no hay problema. ¿En serio? El antiguo dragón tiene esa habilidad. El anciano elfo está emocionado por saber algo nuevo. O no, llegamos a la entrada de la casa. Vamos, rápido, preséntame al antiguo dragón. No quiero hacerlo, pero lo invito a entrar en la casa. Y lo guío hasta la sala de estar. La imagen de Viejo Gon estirando sus alas y relajándose junto a Fer. Mukouda San, muchas gracias. Ahora mismo estoy tremendamente conmovido. Poder ver en persona al antiguo dragón Ancient Dragon mientras estoy vivo. Agh. Erlend miró a Viejo Gon y lloró como una cascada. ¿Qué? ¿Por qué está aquí ese tipo? Tal vez alertado por el sensor de precaución, Dorachan fue el primero en darse cuenta de Erlend y, arrugando la nariz, gritó en voz alta a través de la telepatía. U. Oh, no es el elfo con quien compartí una mazmorra antes. Ah. Es el tío elfo. Fer y Sui parecían recordar a Erlend también. No fue un gran problema para Fer y Sui ya que no sufrieron mucho daño. ¿Lo conoces? Solo Viejo Gon no lo entendió. Viejo Gon, déjame decirte de antemano que lo siento mucho de verdad. Le envió un mensaje telepático a Viejo Gon que no lo entendía. ¿Por qué te disculpas? Viejo Gon envió un mensaje telepático de manera extrañada. U. ¿Quién es este tipo? Viejo Gon parecía confundido y, como si fuera atraído por él, un elfo viejo que amaba a los dragones se acercó a él tambaleándose y lo abrazó fuertemente por el cuello. Ah, soy feliz. Estoy tocando al dragón de los dragones, el antiguo dragón Ancient Dragon. Ah, tal vez estaría bien morir ahora mismo. Al final, dice cosas extrañas mientras frota su mejilla contra las escamas negras de Viejo Gon. Ah, es asqueroso. Me alegra no haber sido tocado por él. El dragón Ancient se siente tan perturbado por su apariencia, pero parece que Erlanzán está profundamente aliviado de no haber sido tocado por un elfo viejo. Mi señor, ¿qué está pasando con este elfo? Haz algo al respecto. Viejo Gon finalmente no puede soportarlo más si se queja con una mueca en su rostro. Erlanzán, por favor, cálmese. Sí, lo siento mucho. Me dejé llevar por la emoción. No, más que dejarse llevar por la emoción, actuó por pura lujuria. Oye, ¿qué está haciendo este elfo aquí? Fersama, acostado sin importarle nada, pregunta. Fersama, gracias por preguntar. Vine hasta aquí a Calerina para convertirme en un compañero de aventuras con todos ustedes. Soy Erlanz. Con una sonrisa resplandeciente, Erlanzán lo dice con un espíritu vigoroso. Al ver esa escena, sólo pude llevarme las manos a la cabeza. Capítulo 459 La ira que se filtra Oye, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Dijo Viejo Gon mirando con disgusto al elfo viejo que estaba pegado a él. Incluso si le decimos que se vaya, no va a irse, así como así. Además, parece que tiene la intención de unirse a nosotros en nuestra aventura, dijo Dora Chan en una conversación telepática. Incluso si me preguntas qué vamos a hacer, no importa si se queda o se va, le respondí con una expresión preocupada mientras miraba al elfo viejo. A mí tampoco me importa. ¿Qué hay de ti, Sui? Lo mismo que Fer. No me importa si está el tío elfo aquí, respondió Sui. Es natural que Fer y Sui, que no han sufrido ningún daño directo, tengan esa reacción. Pero Dora Chan. Fer y Sui no pueden decir eso porque no han sufrido por él. Siempre me está mirando y tratando de tocarme cuando puede. Es realmente asqueroso. Parece que detesta al elfo viejo, cuyo amor por los dragones es abrumador, como si fuera el enemigo de su padre. Bueno, puedo entender sus sentimientos. Cuando estábamos en la mazmorra de Eabrin, siempre trataba de acercarse a Dora Chan a la menor oportunidad, tratando de acariciarlo discretamente. Definitivamente no quiero que este tipo se convierta en nuestro compañero. Estoy completamente en contra. Dora Chan se mantuvo firme en su postura de rechazo. Sí, sí, lo entiendo. Está bien tenerlo alrededor de vez en cuando, pero si siempre está con nosotros, francamente, preferiría que se alejara. Pero no es del tipo que se retire fácilmente, incluso si le decimos que se vaya. Ah. Ahí está Wugol San, el conocido de Doran. Si alguien sabe mucho sobre el elfo viejo, es Wugol San, así que debería darse cuenta rápidamente de que estamos en la ciudad de Carolina, donde estoy. En resumen, alguien debería haber contactado con el gremio de aventureros de aquí y estar haciendo algo al respecto. Probablemente, debido a lo de Erland, Doran debe haber contactado con el gremio de aventureros de aquí. Por ahora, iré a la sede del gremio de aventureros. Dicho esto, Dora Chan se ofreció voluntariamente para ir también. Aunque ahora esté obsesionado con viejo Gon, no sé qué podrían hacer con él y con este tipo si nos quedamos aquí. El elfo mayor era visto con miradas llenas de desconfianza por Dora Chan. No confiaba en él en lo más mínimo. Aunque, quizás se lo merecía por su propio bien. El elfo mayor en el ojo del huracán estaba obsesionado con viejo Gon, hablando sin parar con él y emocionándose por el hecho de que pudiera hablar humano. Aunque viejo Gon parecía cansado de la tormenta de preguntas que le lanzaban una tras otra, todavía se esforzaba por hablar con él, probablemente porque él era su cliente. Viejo Gon, iré a la sede del gremio de aventureros por un momento. Por favor, cuida de este elfo. Le dije esto telepáticamente a viejo Gon. Espera un momento. Ya estoy harto de hablar con este elfo parlanchín. ¿Cuántas veces he pensado en hacerlo polvo con Dragonrath? No puedes hacer eso con Dragonrath. Si viejo Gon lo hiciera, no sólo el elfo mayor, sino también esta casa se convertiría en cenizas. Entonces haz algo con este elfo. Por eso voy a ir al gremio de aventureros. Si no, esta persona seguirá ocupando este lugar para siempre, ¿sabes? ¿Para siempre? Sí. Así que voy al gremio de aventureros para evitar eso. Girl, ¿de verdad se puede solucionar todo yendo al gremio de aventureros? Sí. Seguramente Google-san debe haber enviado algún tipo de mensaje. Probablemente. Suspiro. Si es así, no hay nada que hacer. Voy a quedarme con esta persona por un rato más. Pero, después de que hayamos terminado, regresa inmediatamente. No entiendo. Fer y Sui estarán vigilando a viejo Gon y a Erlan-san. Por favor, asegúrate de que no hagan nada exagerado. El elfo de mediana edad, amante de los dragones, y su repentino ataque también es peligroso, así como el enojo de viejo Gon. Y solo Fer puede detenerlos. Sui es solo un apoyo por si acaso. No hay nada que hacer. Los vigilaré. También estoy vigilando, dijo Sui. Hmm, ¿por qué tengo que ser vigilado? Es que parezco que voy a hacer algo malo. Viejo Gon parece bastante insatisfecho con ser vigilado por Fer y Sui. Bueno, él dijo que te va a hacer comer su Dragon Breath. No creo que viejo Gon haga algo así, pero a veces se enoja y actúa impulsivamente. Además, la vigilancia se centra más en Erlan-san que en viejo Gon. Él es demasiado fanático de los dragones, así que sería un problema si él se pone enloquecido. Oye, ¿enloquecido? Va a hacer algo peor. Viejo Gon parece estar asustado. No, bueno, eso no lo sé, dijo. El amor de Erlan-san por los dragones era tan pervertido que incluso se podría decir que es así, y no se sorprendería si hiciera cualquier cosa. Al pensar así, viejo Gon pareció haber percibido rápidamente esos pensamientos y tembló. Oye, Fer y Sui, confío en ustedes. Si este elfo hace algo extraño, asegúrense de detenerlo, absolutamente. Fufufu. Me gusta cuando me piden algo los ancianos. Lo detendré yo mismo. No te preocupes, viejo Gon. Sui lo detendrá adecuadamente. De verdad te lo pido. Todos rezaron por el éxito de la misión. Así, yo y Dragon Chan nos dirigimos rápidamente al gremio de aventureros. Entramos en el gremio de aventureros apresuradamente. Corrimos directamente hacia el mostrador y pedimos a la recepcionista que llamara al maestro de Guild. Un rato después, el maestro de Guild, Erlan-san, descendió del segundo piso mientras decía despreocupadamente, oh, justo a tiempo. Tenía algo que quería preguntarte. Maestro de Guild. Es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Erlan-san, el maestro de Guild de Dowlen, escuchó que estaba en casa y que había huido de Dowlen con solo dejar una carta para Yogo-san en el gremio de aventureros de Dowlen, después de presentar su renuncia al cuartel general de la capital. A medida que avanzaba la conversación, el maestro del gremio también se preocupó. Oye, ¿qué está pasando? Incluso si me lo dices a mí. Parece que el maestro del gremio también se había preguntado sobre las continuas preguntas de Doran. Sin embargo, como no había recibido noticias de que el señor Erlan viniera aquí ni había escuchado que entrara en la ciudad, no estaba demasiado preocupado al respecto. Pero las preguntas de Doran cambiaron de nuestro maestro del gremio ha ido a visitarte. Al contenido de una carta que llegó hoy por medio de un dispositivo mágico de transferencia, creo que nuestro maestro del gremio está visitando al señor Mukoud en tu lugar. Por favor, asegúrate de contactar a Doran de inmediato. Y como mi nombre apareció en la carta, estaban considerando enviar a un miembro del personal para confirmar en mi casa. No puedo creer que realmente estés aquí. ¿Y enviar una carta de renuncia a la sede? ¿Dejar una nota para el vicemaestro del gremio? ¿Eso es suficiente? Tiene razón. Pero no puedo hacer nada al respecto, incluso si me lo dices. Realmente subestimas el trabajo del maestro del gremio, dijo Willem, el maestro del gremio de aquí. Parece que hay muchas condiciones estrictas para convertirse en maestro del gremio, como ser aventurero de rango B o superior, tener recomendaciones de un maestro del gremio en ejercicio o tener tres o más recomendaciones si no eres un aventurero de origen, etc. Es natural que éste sea un puesto de responsabilidad y que tenga una carga de trabajo pesada. Aunque parece que incluso en el gremio de aventureros es difícil encontrar candidatos adecuados para el trabajo de maestro del gremio, no significa que no hagan nada. Si te conviertes en maestro del gremio, hay garantías en varios aspectos. Es uno de los que gana más dinero en la ciudad, y además la casa también es proporcionada por el gremio de aventureros. Por cierto, también se dijo que la casa de Erlanzán fue proporcionada por el gremio de aventureros. Si lo piensas bien, en este mundo don de seguridad social, ¿qué es eso, algo delicioso, puede ser un tratamiento excepcionalmente favorable? Después de todo, caer en la pobreza o en la esclavitud es una posibilidad común para aquellos que no pueden trabajar debido a lesiones o enfermedades. Por eso mismo, ¿crees que el gremio de aventureros dejaría ir a alguien así fácilmente, después de haber pagado altos salarios y proporcionado una vivienda adecuada? Si alguien simplemente envía una carta de renuncia a la sede, no nos importará. Dicho de otro modo, tendría que ser tan anciano que no pueda hacer el trabajo o enfermo y no pueda continuar, o morir de repente. Deberías haber escuchado eso de los en-país que te recomendaron para ser el Guildmaster. Vaya, ¿estás hablando de algo así? Si ese es el caso, lo que hizo Erlanz no es una broma. Ah, bueno, el que puede arreglar esta situación es Google, el submaestro del gremio de aventureros de Doran. ¿Puedo contactarlo? Por supuesto. Pensé en escribir una carta para contactar a Google usando una herramienta mágica de teletransporte, pero me dijeron, esto es una emergencia. Será mejor que escribas la carta tú mismo, ya que eres el más informado sobre la situación. Así que terminé escribiendo yo mismo la carta de contacto a Google. La regla general es escribir la carta lo más breve posible en una hoja de papel que sea aproximadamente la mitad del tamaño de un B5. Esto parece más una tarjeta de mensaje que una carta. Así que escribí lo siguiente. Soy Mukouda. Erlanz vino a mi casa sin previo aviso. Por favor, llévatelo de vuelta lo antes posible. Si no lo haces, mis familiares podrían volverse locos de estrés. Gracias de antemano. Luego, se envió la carta a Google en Doran utilizando la herramienta mágica de teletransporte que poseía el gremio de aventureros. La herramienta mágica de teletransporte es una pequeña caja de madera sencilla con una tapa que contiene una cavidad en el centro donde se coloca una piedra mágica para activarla. Aunque dije que contactar a Google era fácil, en realidad necesitaba una piedra mágica de tamaño medio para activar la herramienta de teletransporte. Solo tenía una piedra mágica de tamaño grande, así que traté de dársela a el gremio de aventureros. Pero el Guildmaster dijo, has trabajado mucho para nosotros, así que está bien. Además, dice que, si recibimos una solicitud de nombramiento, la aceptemos sin dudarlo. Bueno, eso lo discutiremos con todos y lo haremos con moderación. Después de un rato, se escuchó un ruido proveniente de la caja de herramientas mágicas de transferencia. Oh, aquí está la carta de Dorán, dijo el maestro del gremio mientras abría la caja y sacaba la carta. Me la mostró también. Lo siento por las molestias. Iré allí de inmediato y lo recogeré en persona. Por favor, no dejes que ese idiota se escape. De ninguna manera. Silencio por un tiempo entre el maestro del gremio y yo. Parece que está bastante enojado, dijo el maestro del gremio mientras observaba la presión de la pluma y el grado de difuminación de la tinta, lo que indicaba que Google-san estaba bastante furioso. Bueno, es comprensible. Después de todo, él simplemente dejó una carta diciendo que se retiraba y se fue, dije. Es verdad. Además, Google-san siempre ha tenido problemas con Erlan-san, incluso sin esta situación. Me da miedo pensar en qué tan enojado debe estar Google-san. Oh, oye, más o menos entendí la historia hasta aquí, que decía la carta, preguntó Dora-chan. Aunque le había explicado los detalles de vez en cuando, parecía que estaba ansioso por saber lo que estaba escrito. Bueno, se trata de Google-san, el submaestro del gremio de aventureros de Doran, el hombre que estaba enojado con Erlan-san. Dice que vendrá a recogerlo personalmente. Así que pide que no lo dejen escapar antes de que llegue, le expliqué. Ah, ese tipo. Si se trata de él, no hay problema, dijo Dora-chan, pareciendo un poco aliviado de que Google-san venga. Entonces, cuando llegará aquí, pregunté. Hmm. Ah, bueno, tienes a Fenrir, ¿verdad? Normalmente, tardaría unas veintitrés o veinticuatro días en llegar de la ciudad de Doran a la ciudad de Karelina, respondió el maestro del gremio. Así que alrededor de tres semanas. Pero supongo que Google-san vendrá aquí rápidamente. ¿Cuánto tiempo tomaría si está apurado? Pregunté. Si se trata de un pequeño grupo y solo se enfocan en la velocidad, serían unos quince o dieciséis días, dijo el maestro del gremio. Así que incluso si están apurados, todavía llevará un poco más de dos semanas. No hay otra opción que pasar este tiempo con Erlan-san. Bueno, eso es todo, Dora-chan, dije. Dora-chan dio unos pasos y se desmayó. ¿De Dora-chan? Tenemos que pasar más tiempo con él. ¿Qué podemos hacer? murmuró Dora-chan. Lo entiendo, pero no hay otra opción que superarlo. Levanté a Dora-chan, que había perdido su espíritu, y salí del gremio de aventureros. Capítulo 460 La locura del viejo elfo hace enfurecer a Mukouda. Ah, ahora que lo pienso, en vez de pedirle a Google que venga aquí, sería más rápido si fuéramos nosotros. Teniendo al abuelo Gon aquí, no es gran cosa llegar a Doran. Si Erlen puede montar al abuelo Gon, estoy seguro de que estaría feliz de venir con nosotros. Si no decimos a dónde vamos, mientras Erlen está emocionado y feliz montando al abuelo Gon, llegaremos a Doran. Eso es factible, ¿verdad? De hecho, incluso podría ser mejor ir en este momento montando al abuelo Gon. Incluso si Google ya ha partido de Doran, el camino hacia la ciudad de Carolina es una sola carretera, por lo que sabemos la ruta por la que vendría. Y si nos acercamos lo suficiente, con Fer aquí, probablemente podamos detectar la presencia de Google, por lo que no debería haber ningún problema. Bueno, cuando regrese, intentaré conseguir la ayuda de todos. Mientras pensaba en esto, regresé a casa con Dora Chan, pero había un ambiente extraño flotando en el aire. Erlen estaba agachado en un rincón de la sala de estar, mirando al abuelo Gon con ojos entrecerrados, mientras que el abuelo Gon lo miraba con una mirada enfadada. Mientras tanto, Fer vigilaba a Erlen-san y Sui se había instalado en un rincón frente a Erlen-san, moviéndose de un lado a otro. ¿Qué pasó? Acabo de llegar. Finalmente regresaste. Fer parecía un poco aliviado, sería una ilusión. Oye, ¿pasó algo? Sí, algo grande. Así que Fer me contó lo que había sucedido mientras no estaba allí. La historia era tan increíble que incluso yo me llevé las manos a la cabeza. Ese viejo elfo lo hizo. Después de que yo y Dora Chan nos fuimos, viejo Gon tuvo una conversación con el viejo elfo que siempre le preguntaba su nombre. Aunque viejo Gon había resistido por un tiempo, finalmente cedió y le dijo su nombre. Pero durante un tiempo no sucedió nada. Sin embargo, parece que el viejo elfo, que constantemente hablaba con viejo Gon, se sintió agradecido con él por escucharlo y le propuso algo increíble. Con un tono ligero, le dijo, oye, viejo Gon, podría darme un poco de sangre para mi investigación. Viejo Gon, que estaba involucrado en la conversación a regañadientes, también se enojó y gritó, no seas ridículo. ¿Por qué debería darte mi sangre? Según la historia de Fer, en lugar de disculparse y cambiar de tema en ese momento, el viejo elfo continuó hablando. Incluso después de que viejo Gon expresara su indignación. Según Fer, inmediatamente después, el elfo dijo algo como, lo siento mucho. Supongo que la sangre está fuera de discusión. No podemos tomarla sin hacer una herida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal la saliva? ¿Puedo tener un poco? Viejo Gon también se sintió incómodo con esto, lo cual es comprensible. Nunca hubiera imaginado que alguien le pediría saliva directamente a la cara. Fer, que estaba a cargo después de mí, no podía ignorar las acciones del viejo elfo, así que lo detuvo. Fer agarró su cabeza y su cara con su pata delantera derecha para intimidarlo y le dijo, ¿no puedes calmarte ya? Vete a un rincón de la habitación y quédate en silencio. Así es como lo llevó al rincón de la habitación y lo mantuvo allí, incluso cuando el elfo murmuraba quejas en voz baja al principio. Fer lo miraba fijamente y viejo Gon le dijo, no me hables. No te acerques. Finalmente, el elfo se rindió y se quedó callado. Aún así, para estar seguros, Fel eligió a Sui como el guardián y así llegamos a este punto. A Sui se le ha dicho que, si ese tipo se mueve y viene hacia aquí, dispare sin piedad bombas de ácido. Al final de la historia, Fel dijo eso con una expresión seria. Ja. Incluso las instrucciones de Fel a Sui no parecen exageradas en absoluto. Estoy muy decepcionado con el elfo Erland, en serio, muy decepcionado. No me dé saliva. Esto es realmente demasiado, incluso para mí, es totalmente espeluznante. Es un verdadero pervertido. En Closo Dragon Chan, que estaba escuchando la conversación conmigo, frunció el ceño y se sorprendió. Y luego fui a hablar con el abuelo Gon, consolándonos mutuamente. No creo que sea una mala persona si no está relacionado con los dragones, pero esta vez es un poco demasiado. No puedo apoyarlo en absoluto, no hay nada que pueda respaldar. Mientras suspiro, veo al elfo en cuestión mirándome con ojos llenos de expectativas. No podemos hacerlo esta vez, incluso si me miras así. Además, si lo miras detenidamente, tiene una herida como bigote de gato en su hermoso rostro de elfo, y está sangrando. ¿Es eso una marca de garra de Fer? Lo hiciste bien, Fer. Realmente merece lo que le pasó. La herida no es gran cosa y podría sanar rápidamente con una poción de bajo nivel de Sui, que tenemos en abundancia, pero no le daré ninguna. Es su propia culpa. Mi cabeza duele. ¿Qué haremos con ese elfo viejo? Había estado pensando en subir al viejo Gon y llegar a la casa de Google. Esa era la forma más rápida de alejarnos del elfo viejo, pero ¿qué pensaría viejo Gon de esto? Incluso si es por un corto periodo de tiempo, tendría que llevar al elfo viejo en mi espalda. Le pregunté en voz alta, pero su respuesta fue negativa. No quiero hacer algo así. No sé qué me podría pasar si llevara a alguien como él en mi espalda, incluso si es solo por un corto periodo de tiempo. Lo rechazó con toda su fuerza. Estoy completamente de acuerdo con él. Especialmente cuando está volando, su espalda está en un estado vulnerable, podríamos decir. Es imposible poner a ese viejo elfo en esa situación, ya que no sabemos qué travesura podría hacer. Sin embargo, si ir en viejo Gon es imposible, lo único que podemos hacer es esperar a que Google Sam venga aquí, como pensamos al principio. El problema ahora es qué hacer con este viejo elfo. Google Sam nos ordenó que no lo dejáramos escapar. Bueno, por ahora, lo mejor sería llevárnoslo y pedirle que nos indique una posada donde podamos pasar la noche. Probablemente, mientras viejo Gon esté aquí, no irá a ningún otro lugar. UMM, señor Erland, ¿podríamos llevárnoslo por ahora? Eh, ¿no pueden dejarme aquí para quedarme en una posada? No, es imposible. Cuando le dije esto, el viejo elfo cayó de rodillas en el suelo y se inclinó en oración. Entonces, ¿dónde debería ir? Puedes quedarte en una posada. En la ciudad de Calerina hay muchas. Oh. Aunque estás gritando con una voz triste, con tu poder adquisitivo puedes quedarte en cualquier alojamiento que desees. Por favor, por favor, quédate aquí. Por favor. Aunque empezó a llorar, hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Debido al rechazo que siente Gon y Dora Chan, es completamente imposible que se quede aquí. Además, si se llega a saber lo que ha pasado, incluso yo no querría que este elfo viejo esté en la misma casa todo el tiempo. Lo. Siento, pero es imposible. Señor Erland, piense en lo que ha hecho. Pedir saliva a alguien en la cara no es algo que una persona en su sano juicio haría. Mientras lo miraba fijamente, le dije eso, y parecía que incluso él se daba cuenta de que había sido demasiado insensible y desvió la mirada. Bueno, es que, me emocioné un poco, supongo. Después de todo, he dedicado mi vida a la investigación de los dragones. Hay un viejo Gonzama, el dragón anciano más poderoso, y pensé que tal vez podría conseguir hablar con él en esta atmósfera actual. El viejo elfo dijo eso mientras me miraba de reojo. Incluso si eres atractivo, no es agradable que un viejo te mire de esa manera. Está bien que diga que fue sin querer, pero por favor, piénselo. ¿Cómo se sentiría si alguien le pidiera que le escupiera de repente? Sería simplemente asqueroso, no lo cree. Bueno, sí, lo entiendo. No me malinterprete, lo siento mucho, pero creo que tanto viejo Gon como Dora Chan se sentirán incómodo si el señor Erlend está aquí. Por eso, no podemos dejar que se quede en nuestra casa. Cuando dije eso, el viejo elfo comenzó a llorar a lágrima viva. No quiero separarme de viejo Gon y Dora Chan. Nunca volveré a hacerlo, por favor, déjeme quedarme aquí, suplicó el viejo elfo mientras lloraba. Pero tuve que ser implacable. Llamé al ex equipo de aventureros, compuesta por cinco personas, a través de Sería Chan, que estaba trabajando en la casa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Los cinco aventureros estaban boquiabiertos al ver al viejo elfo llorando en la sala de estar. No te preocupes por eso. Si te preocupas, pierdes, les dije. Cuando dije eso, Tabasa rápidamente recuperó el ánimo y preguntó, Oye, ¿ese hombre es por casualidad el maestro de gremio de los aventureros de Dorán? Sí, ¿lo conoces? Fui a Dorán una vez antes de unirme al grupo con mis hermanos menores. ¿Pero por qué el maestro del gremio de Dorán está aquí? Tabasa hizo la pregunta y los otros cuatro asintieron. Bueno, resulta que. Les conté la historia hasta ahora. Vaya, eso es peligroso. Es más que peligroso. No entiendo por qué alguien pediría saliva de dragón de repente. He oído rumores de que a algunos elfos les gustan los dragones, pero nunca pensé que llegarían a esto. Siempre hay algunos elfos extraños. Los cinco escucharon mi historia y todos estaban disgustados por lo que había hecho el elfo mayor. Por eso es que queremos que lo recojan, pero no se va fácilmente. Así que nos llamó para que lo saquemos a la fuerza, ¿es eso? Sí, exactamente. Lo siento, pero queremos que lo lleven a algún alojamiento a pesar de todo, ya que es el maestro del gremio y debería tener suficiente dinero para un buen lugar. ¿Pero está seguro de que está bien? Escuché que el maestro del gremio de Dorán era un aventurero de rango S en el pasado. Eso es correcto, incluso este viejo elfo era un aventurero de rango S en su momento. Puedo entender la preocupación de Tabasa, pero creo que podemos manejarlo con cinco personas. Además. Señor Erlend, si no deja de hacer esto, nunca volverá a ver al abuelo Gon y a la pequeña Dora, ¿no entiende? Cuando le dije eso al viejo elfo lloroso, se quedó en Sok por un momento. No, 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 eso es lo que no quiero. Pero tampoco quiero quedarme en un alojamiento. Me alejaré demasiado de Gonza-Mai y Dora-Chan. Quiero estar cerca de ellos. Por favor, señor Mukouda, ayúdeme. Mientras decía esto, el señor Erlend, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, se acercó a mí. Eh, espera, no te acerques. Y tú también, ayúdame a lidiar con esto. Ve bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Debido a la apariencia del anciano elfo, los cinco antiguos aventureros se ponen nerviosos y retroceden. Bueno, si ese es el caso, te permitiré estar en nuestra propiedad, pero nunca te permitiré entrar en esta casa sin permiso. Si lo haces, nunca volverás a ver a viejo Gon y Dora-Chan de nuevo. Después de un suspiro, el anciano elfo habla con los cinco antiguos aventureros. Lo siento, pero podrían permitirme quedarme en su casa. Los gemelos Luke y Ovenobochian, pero son ignorados. Si no tiene nada que ver con los dragones, no es una mala persona. Si no tiene nada que ver con los dragones. Luego, el anciano elfo habla secretamente con Tabasa. Vendrán a buscarme desde Dorán. Por favor, ayúdame hasta entonces. Tabasa, que entiende mis dificultades, responde brevemente entendido. Después de eso, los cinco aventureros recolectan al anciano elfo y finalmente la paz llega a mi casa. Oye, realmente está bien, coma dice Fer mientras mira hacia donde se fue el anciano elfo. No lo sé. Pero espero que la amenaza de que nunca vuelva a ver a viejo Gon y Dora-Chan no haga funcionar. Capítulo 461. Disfrutando de un bol de berenjenas y carne picada estilo Mappo con una gran cantidad de carne picada, y luego, llega la persona esperada. El elfo anciano, que parecía una tormenta, se fue y todos se sintieron aliviados. Fiel se acostó rápidamente y se durmió la siesta, mientras que viejo Gon y Dora-Chan se burlaban del elfo anciano y luego hablaban animadamente sobre las características comunes de los dragones que no se comprenden bien. No estaba seguro si había algo en común entre viejo Gon-Shan y Dora-Chan, quienes eran de diferentes tamaños, incluso siendo de la misma especie de dragón. Decidí hacer algo para cambiar de ambiente. Sería bueno hacer algo que también sirviera para preparar la cena. Ah, eso es correcto, creo que no tengo carne picada en stock. Podría hacer una cantidad suficiente de carne picada y usarla para preparar la cena más tarde. Mientras pensaba en ello, Sui, que estaba sobre mis rodillas, me miraba mientras se balanceaba de lado a lado. Oye, amo, Sui está aburrido. ¿Podemos jugar? Bueno, tengo que preparar la cena ahora mismo, pero si tienes tiempo libre, Sui puede ayudar. Sí, lo haré. Sui ayudará. Así que con Sui animado, me dirigí a la cocina. Y entonces. Listo. Colocar el picador sacado de la caja de herramientas en la mesa de trabajo de la cocina. Al verlo, Sui saltó encima de la mesa de trabajo. Esto lo hizo Sui. Sí, esto es para hacer carne picada hecha por Sui. Es muy conveniente y me salva mucho. ¿De verdad? Me alegra mucho. Sui se agitó emocionado. Haré mucha carne picada con esto, así que ayúdame también. Sí, ¿qué debo hacer Sui? Voy a poner la carne aquí, ¿podrías girar este mango por mí? Lo entiendo. Vamos allá. Ok, Sui, gira el mango. De acuerdo. Sui hábilmente giró el mango del picador con sus tentáculos. Guau. La carne está saliendo. Así es. Esto es carne picada. Esto es lo que se convierte en la base de las hamburguesas y croquetas que a Sui también le encantan. Hamburguesas. Al escuchar que una de sus comidas favoritas, las hamburguesas, sería preparada, Sui se emociona y muestra su determinación. Exacto, la carne molida se puede usar para muchos otros platos, así que quiero hacer mucha cantidad. Así que, Sui, quisiera que sigas girando la manivela y hagas mucha carne molida. Sí, voy a dar lo mejor de mí. Ja ja, gracias. Sui se emociona y gira la manivela del molinillo junto con su amo durante un rato. Bien, creo que esto es suficiente. En la mesa de trabajo, hay varios cuencos llenos hasta el borde con carne molida de jabalí y vaca de la mazmorra. ¿Ya terminamos? Sí, con esta cantidad tendremos suficiente por un tiempo. Pero si se nos acaba, ¿me ayudarás de nuevo? Sí, por supuesto. Con la ayuda de Sui, ahora tienen mucha carne molida, por lo que pueden planear la cena. Hasta que esté lista, Sui debe esperar en la sala de estar con todos los demás. Bueno, ¿qué deberíamos hacer para la cena de esta noche? Hay muchas opciones, pero quiero algo con un poco de sabor para levantar el ánimo. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Mientras pensaba en qué cocinar, vi una bolsa de yute llena de verduras que Albán me había traído para compartir. El huerto de Albán siempre está lleno de cosechas y él me entrega verduras todos los días. Hoy, había papas, repollo, zanahorias, tomates, pimientos. Ah, cierto, había esto. Saqué la bolsa y tomé lo que parecía ser una berenjena fresca con un brillante y profundo color morado y una textura crujiente y fresca. Albán me había pedido que le enseñara algunas recetas para comer estas verduras que no se encuentran por aquí. Berenjena, eh. Un poco picante con berenjenas a la Sichuan podría ser bueno. Sí, tal vez en un tazón para poder comer mucho. Para los amantes de la carne, usaré mucha carne molida. Bien, el menú de la cena de hoy será un tazón de berenjena a la Sichuan con mucha carne molida. Sí, eso es lo que voy a hacer. Decidido esto, compré los ingredientes que me faltaban en el supermercado en línea. Salsa de chile, salsa oisin, ajo y jengibres frescos, polvo de caldo de pollo y chile seco. Los fui poniendo en el carrito y los compré. Podría haber utilizado una mezcla preparada de berenjena a la Sichuan que se vende en las tiendas, pero esta vez quería ajustar el sabor a mi gusto, así que decidí sazonarlo a mi manera. Mientras que para Sui, que no le gusta la comida picante, la preparo con un sabor más suave. Vamos, empecemos a cocinar. Primero corto la berenjena y el pimiento, luego el ajo y el jengibre, y preparo los condimentos combinados. Normalmente corto la berenjena en octavos verticales, pero la berenjena que cultivó Albán es grande y gorda, así que la corto en medias lunas de aproximadamente un centímetro de grosor. También corto el pimiento de forma irregular en lugar de en tiras finas, porque parece que queda mejor con la berenjena de Albán. Pico el ajo y el jengibre en trozos pequeños. Los condimentos combinados se hacen mezclando agua con granulado de sopa de pollo, pasta de fríjol picante, salsa de pasta dulce, salsa de soja y un poco de azúcar. Ajusto la cantidad de pasta de fríjol picante según mi preferencia de picante. Una vez que tengo todo preparado, solo tengo que saltear todo. Caliento aceite en una sartén y salteo primero la berenjena, luego agrego el pimiento cuando la berenjena esté casi cocida. Una vez que todo está cocido, retiro la berenjena y el pimiento de la sartén. Caliento aceite de sésamo en la misma sartén y salteo el ajo y el jengibre hasta que estén fragantes, luego agrego la carne picada de cerdo del calabozo. Una vez que la carne molida esté bien cocida, agregue los condimentos combinados y déjelo cocinar durante un rato. Luego, agregue la berenjena y el pimiento salteados y saltee todo junto. Finalmente, agregue la maicena disuelta en agua para espesar y listo. Para el plato de sui que no le gusta el picante, el de dora chan que le gusta moderadamente picante, el de viejo gón que aún no se sabe si le gusta el picante y el mío que quería algo ligeramente picante, lo preparé con un poco de picante. Después de servir arroz blanco recién cocido del item box en platos separados para Fel y los demás, lo cubrí generosamente con la mezcla de carne molida de cerdo del dungeon y berenjena de mapo. Listo, terminamos el tazón de berenjena de carne molida del dungeon. Cuando les hablé a todos, se reunieron en el comedor. ¿Qué hay para la cena de hoy? Fel preguntó como si hubiera estado esperando. Es mapo nasudón. Les respondí y les coloqué los tazones delante de ellos. G. Fel frunció el ceño al ver la berenjena y el pimiento. No pongas esa cara, hay mucha carne molida de cerdo del dungeon en ella. Creo que te gustará mucho. ¿Es eso así? G. Sí. Está delicioso con un poco de picante. Para el plato de Sui reduje el picante, para el de Dora Chan y Viejo Gon lo hice normal, para los de Fer y para mí lo hice picante. De todos modos, pruébalo y verás. Bueno, si lo dices. Todos probaron el arroz con berenjena picante. G. Está picante, pero delicioso. Sí, este sabor picante indescriptible es increíble. El picante para Dora Chan y Viejo Gon era perfecto. Es picante, pero delicioso. Para Sui, reducir el picante fue la elección correcta. Hum, este picor en mi boca es de mi gusto. Me gustaría que fuera un poco más picante. A pesar de que ya estaba bastante picante, Fer todavía quería que fuera más. Entonces, prueba esto. Aumenta el picante. ¿Qué es eso? Sí, es un condimento llamado rayo. ¿Quieres probar? Oh, ya no queda. Sí, tráenos más, dijo alguien. Yo también quiero más, dijo otra persona. Yo también, dijo otra. Realmente son rápidos, pensó para sí mismo mientras preparaba más. Este picante hace que el apetito aumente aún más, dijo Viejo Gon mientras devoraba su tazón de arroz con berenjena picante. Sí, tienes razón. La combinación de arroz de bajo y este sabor picante hace que quiera seguir comiendo más y más, dijo Dora Chan mientras trataba de comer tan rápido como Viejo Gon. Es este tipo de carne molida fina lo que hizo que este plato sea tan delicioso. Gracias por la ayuda, Suu Chan, eres increíble, dijo Fer. Gracias a Esiu Yu, no tendremos escasez de carne molida por un tiempo, dijo Kenji. Buen trabajo, Suu Chan, dijo Fer. Eh, eh, eh. Mientras Viejo Gon, Dora Chan y Sui hablaban a través del pensamiento, Fer irrumpió. Oye, no te olvides de mí. Pone ese aceite picante de inmediato. Oh, cierto. Agregue aceite picante al tazón de arroz de Fer para aumentar el sabor picante. Al menos al principio, solo agregué un poco. ¿Qué tal así? Fer, quien había estado esperando ansiosamente, devoró rápidamente el tazón de berenjena picante. Hmm, no está mal, pero agrégale un poco más. Eh. ¿Estás seguro? Lo hice bastante picante en primer lugar, así que agregué más aceite picante, pero debería ser bastante picante. Incluso con un poco de aceite picante, es bastante picante. Estoy bien. Date prisa, apuró Fer. Me apresuré a agregar más aceite picante bajo la presión de Fer, quien lo devoró rápidamente. MMM, está delicioso. Es el sabor que me gusta. Este estímulo en mi lengua es irresistible. A veces, solo quiero comer esto, dijo Fer con alegría mientras devoraba su comida. Jaja, a pesar de que parece picante, ¿cómo puedes comer tan apasionadamente? Lo observé sorprendido mientras comía. Oh, lo siento, en lugar de eso, también voy a comer. Dije y probé el tazón de berenjena picante con carne de cerdo de la mazmorra. Fua, es picante pero delicioso. El sabor picante se sentía en mi lengua, pero el sabor delicioso no desaparecía y seguí comiendo con los palillos. Agua, agua, dije buscando una bebida. Mientras tanto, saqué del cofre de objetos de frío que había guardado y lo bebí mientras terminaba mi comida. Estaba delicioso. Oye, siguiente plato. Y ponle también aceite de chili. Yo también quiero comer un poco más. Yo también voy a seguir comiendo. Sí, sí. Olvidamos por un momento al elfo maduro como una tormenta y disfrutamos de un tazón de berenjena y cerdo, picante con mucho picadillo de carne de cerdo de la mazmorra. Dejamos el asunto del elfo maduro a nuestro antiguo grupo de aventureros y les pedimos que también comieran allí. Pero como es alguien obsesionado con Dragon Love, no hay manera de detenerlo. Has causado muchos problemas. A pesar de que habíamos pedido una estricta supervisión al grupo de aventureros antiguos, ese elfo viejo era un aventurero antiguo de rango S, después de todo. Cuando veía una oportunidad, se aferraba a la ventana de la casa principal o nos observaba con una mirada siniestra desde detrás de los árboles cuando salíamos un poco al jardín. Sin embargo, nos amenazaba constantemente diciendo, si entras en la casa principal, nunca volverás a ver a Gong Hin y a Dora Chan, por lo que el elfo viejo nunca intentó entrar en la casa principal. Aún así, era molesto. Cada vez que el elfo viejo se aferraba a la ventana, Fer, Sui y yo lo alejábamos. Pero, de alguna manera, creo que nuestra amistad se fortaleció desde el ataque del elfo viejo. Debido a que la locura y la perversión del elfo viejo se hicieron evidentes, la voluntad de todos para unirse y enfrentarlo aumentó. Normalmente, Fer y Sui estarían emocionados por ir a cazar, pero esta vez no dijeron nada al respecto de llevar a viejo Gong y Dora Chan. Hubo ocasiones en las que dijeron quiero ir, pero para mí, el hecho de que no estén haciendo ruido es impresionante y muestra que han madurado. Me conmovió un poco ver que eran capaces de preocuparse por los demás a su alrededor. En lugar de cazar, nos hemos hecho hábito de repeler el comportamiento extraño del elfo viejo y loco, Fer, Sui y yo. Gracias a eso, viejo Gong y Dora Chan también parecen estar relativamente seguros y cómodos en la casa. Pero estar atrapado en casa sin poder salir también se vuelve tedioso después de un tiempo. Por eso, compramos Riversia en el supermercado en línea como una forma de entretenimiento. Las reglas son simples, así que a todos nos encanta jugar. Ahora mismo, Fer está jugando contra viejo Gong. La única desventaja es que las manos de Fer y viejo Gong son demasiado grandes para voltear las piezas, así que tengo que estar a su lado y ayudarles. Aún así, no es gran cosa. Así que, como resultado, también estoy atrapado en casa y solo he salido una vez con Sui para ir al gremio de aventureros. Por favor, pídele al maestro del gremio que presente al rey el regalo de Zulatroc, que consiste en la piel de Zulatroc, un anillo de esmeralda, un collar de esmeralda y un broche de esmeralda. Estaba pensando en ir a hacer la petición desde que regresé del calabozo, pero justo en ese momento, un viejo elfo me atacó y lo dejé sin resolver. Cuando mostré los obsequios de la mazmorra de Brist al maestro del gremio, él suspiró y dijo, traes cosas absurdas de nuevo. El maestro del gremio sabe que Google-san vendrá, así que ha acordado volver a la capital después de que Google-san llegue y las cosas se calmen. Resulta que Lambert-san también se dirige a la capital en ese momento, para reabastecer la medicina divina del cabello que se vende como pan caliente, así que voy a unirme a él. Como somos el proveedor de Lambert-san, trajimos muchos materiales para reabastecer después de su regreso. También hice una ofrenda personal a Demiurgo-sama. De esta manera, pasé cerca de dos semanas encerrado en mi casa. Le pedí a los ex-aventureros que cuidan la entrada que le informen sobre Google-san y su apariencia, y que me lleven directamente a la casa principal si viene a verme. Esperando ansiosamente la llegada de Google-san, escuché la voz de Barcel desde la entrada, oye, Mukouda-san, tu invitado ha llegado. Rápidamente fui hacia allí y exclamé, Google-san. Su llegada fue más rápida de lo esperado, pero ver su figura esperada me hizo sentir aliviado y todo mi cuerpo se relajó.